No me queda acá en el centro ya estaba hecha la multiplicación. Yo repito mucho, para que la gente aprenda. Señor, si usted va a multiplicar 42 por 11, suma. 2 más 4, ¿cuánto es? ¿A dónde lo mete? Ya está hecha la multiplicación. Pero si usted sigue enseñándole al niño de la otra forma, el niño le empieza así. Una por dos, dos, una por cuatro, cuatro, una por dos, dos, una por cuatro, cuatro. Para llegar a lo mismo. Entonces, ¿cuál regla le gustó más? Me imagino que lo que acabo de enseñar. Le hagamos otra, para que se den cuenta. Oiga, el que me conteste la siguiente pregunta, le regalamos medio libro. Dos gallinas ponen dos huevos en dos días. La pregunta es, ¿y cuántos ponen en un solo día? Hagámoslo con dibujitos. Dos gallinas ponen dos huevos en dos días. La pregunta es, las mismas dos gallinas, ¿cuántos huevos ponen en un solo día? Si en dos días colócalos, ¿en un solo día cuántos colócalos? Pues estudiamos 13, 14 años de nuestra vida. Nos hacen un test de inteligencia, ni para atrás ni para adelante. Muchas veces nos quejamos de que no haya oportunidades de trabajo, pero mira, algo tan sencillo como aprender esto. Ya lo voy a hacer, para que se den cuenta. Si usted contesta uno, al final serían cuatro. Si usted contesta dos, al final serían ocho. ¿Cuál sería la respuesta? Hagamos otra para que la lleven de recuerdo. Para que se den cuenta que la calculadora nos está volviendo de esos aumentos. Cuando yo le explico al joven por 99, esta sí que la he enseñado yo hoy. Digamos un número cualquiera, dos cifras, cualquier número que se le venga a la mente. 75 por 99 es 7.425. 75 le quita 1 igual a 74. Y 75 para llegar a 125, ya está hecha la multiplicación. ¿Lo entendió? Hagámoslo en cámara lenta. Suavecito, despacio. Aprendanlo. 60 por 99. 60 le quita 1. 60 menos 1, ¿cuánto es? 59. Y 60 para llegar a 100. Entonces, amigo, hay que llevar libritos a la casa. 60 por 99, 5.900. ¿Qué nos leemos? No leemos. Los europeos se leen 18 libros al año. Los norteamericanos, 12. Nosotros apenas uno. No leemos. La gente no le gusta aprender. La gente le gusta todo gratis. Y es que los gobernantes nos enseñaron a hacer qué? Vendidos. Por eso aquí todo el mundo quiere todo regalado. Hoy en día la gente no quiere aprender, sino a la fuerza. Bueno, otra más. Vamos a hacer otra para que la lleven de recuerdo. Para que se den cuenta de que el libro viene con la cartilla. Hay gente que me compra la cartillita sola. Vale 3.000. El libro vale 5.000. Los dos se los dejo en 6.000. Hay gente que me lleva los recuerdos de actividad. Cuegos mentales, ¿no? Cuegos mentales. Bueno. Pregunta número 7. Pasito. Hay un muro de 5 metros. Hay un muro de 5 metros. Hay un caracol que sube 2 metros en el día. Pero en la noche baja 1. ¿Cuánto se demora el caracol para llegar arriba? Ya llegó la angustia. El muro tiene 5 metros. El caracol sube 2 metros en el día. En la noche baja 1. Siguiente día sube 2. En la noche baja... Entonces muchas personas realmente no saben lo que está sumando a la cartilla. Una pregunta tan sencilla. La mayoría me contestan 5. ¿Cuál sería la respuesta? 4. Ahora sí está aprendiendo el señor. Pero ya después de que ya cogió la cosa. Ya sabe más que los demás. Hay que intentar pensar en la gente. Ahí viene toda la información. Viene suma. Viene resta. Viene multiplicación. Viene división. Viene bien explicado. Y le regalamos la numerología a la persona que quiera. La numerología que tiene la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento.